No me protestes, no me protestes, venga, tira, lanza, fuera, 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 ¿qué es esto? Si ni siquiera es un coche No, 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 te estoy diciendo que lo siento, necesitamos que te vayas, ¿vale? Esto es un taller ¡Ah! ¡Sé quién eres! ¡Sé quién eres! ¡Te acabo de reconocer! Muy buenas, jugadores, ¿qué tal estáis? Estamos aquí otra vez en este Job Simulator, estamos aquí en el garaje Y atención chicos, y atención chicos, porque el Job Simulator de hoy no se parece a nada de lo que hayáis probado antes Me han dado un chivatazo y me han dicho que hay objetos raros, cosas raras No se parece a nada chicos, de verdad, me han dicho algo de una bomba Creo que es posible que encontremos una bomba, una pistola, objetos raros, desconocidos Chicos, no tengo ni idea, pero lo vamos a vivir aquí juntos, así es que prestar mucha atención a todo, a todo lo que pase Vamos a esperar al primer coche... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Si ni siquiera es un coche! ¡Eh! ¡Chaval, chaval, chaval, chaval! ¡Atención que es esto una pantalla! Empieza bien este Job Simulator, veremos cómo acaba No se lo tengo que hacer todavía, pero recordad darle a muchísimos likes en este vídeo Y contarme qué cositas queréis que metamos en esta máquina, ¿vale? Que se hace así, y metamos lo que... me metamos, ¿vale? Lo saca, ese objeto así en metálico, pequeñito, ¿vale? Esto lo tiro a la papelera Y para empezar, chicos, fijaros que no tenemos un coche, sino que tenemos esta especie de máquina, de pantalla, ¿vale? De cosa, que no sé lo que es, se ha abierto el garaje y me ha llegado hasta aquí Y me pide que le cambiemos cuatro cosas de esas y no sé muy bien lo que tenemos que hacer También me han dicho que hay una bomba, ¿vale? Hay una bomba secreta escondida en este taller No sé dónde está, no sé muy bien dónde está Pero va a ser una de las misiones que tenemos que hacer También, chicos, en este Job Simulator hay escondido una pistola de rayos Que dispara rayos, que no sé muy bien lo que hacen Pero tenemos que descubrirlo Así es que, chicos, vamos a ponernos a jugar Y vamos a ver esto de aquí qué es, ¿vale? Estas varillas, creo que quiere como que se las cambiemos o algo No sé muy bien, no sé muy bien esto ¿Qué es? Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer ¿Podemos pintarlo? Si yo le doy aquí al verde Sale el líquidito, sale el líquidito así, sale el líquidito y a ver ¡Oh! ¡Hala! Pues sí, lo hemos podido pintar Y, 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 vale, voy a pintarlo, voy a pintarlo, eh... A ver, rosa, que me gusta rosa A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eh... rosita, genial ¡Perfecto! Vamos a ver, ¿podemos girarlo? Sí A ver, a ver, a ver, a ver, que aquí atrás tiene algo A ver, atención Back Atención, ¿qué es esto, chaval? Aquí tenemos que engancharle algo seguro ¿Pero el qué? Eh... esto Sí Pero no, no me cuenta No me cuenta cómo es lo que tengo que hacer A ver, a ver Jejeje Chaval, ¿qué es esto? Ay, tiene una especie de código A ver, a ver, a ver, vamos a ponerlo de lado Aquí Esto No, aquí sigo sin poder quitarlo ¿Qué es esto, chavales? A ver, chicos, a lo mejor si utilizamos algo de fluido Vale, echamos algo de líquido A ver Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¡Oh! ¡Oh! Que lo que tengo que hacer es Colgar cosas A ver ¡Oh! A ver, vamos a poner decoración ¡Oh, chavales! ¿Esto qué es? Mira, 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 mira Esto Esto yo no sé si lo estáis viendo, chicos Pero esto es totalmente único En el Job Simulator Mira Genial, genial, genial Bueno, 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 bueno ¿Y esto que tengo que pintarle algo? A ver, a ver, a ver Espera, espera un segundo Espérate, a ver Ponte de frente Que ahora me pide el robot Que pinte algo ¿Qué vamos a pintar aquí? Pues vamos a poner, a ver Jugón Uy, pero es un poco cuadrado Claro, porque es un robot Jugón Virtual Más o menos, ¿no? Ahí Vale, y esto Lo ponemos ahí Así, para que estén como separadas Vale, y este Vaya, ya me pongo perfeccionista Me pongo perfeccionista ¡Vamos, chavales! Jugón virtual Ya está ¿Y ahora qué? ¿Se lo damos? ¿A quién se lo damos? Ups, no, a ti no Hay que darle esto ¿A quién se lo damos? Hay que dárselo ¿A ti? Sí Toma Gracias, gracias, señor Gracias, señor Vale Vamos allá Vamos a ver dónde está esto Dropcar ¡Adiós! Mira esta cosa rara Mira, acabamos de ganar Maniac Mechanic in Job Simulator Chavales, nos acaban de dar un pedazo de logro Este vídeo empieza muy, muy, muy bien Vamos, seguimos 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 A ver ¿Qué más cosas hay por aquí? Toma ya ¡Guapísimo! Bueno, 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 bueno Atención A este coche Totalmente nuevo No lo había visto nunca en el Job Simulator Creo que vosotros tampoco Y aquí están pasando cosas Que me molan un montón A ver, las ruedas Las ruedas ¡Alma de Dios! ¿Dónde vas con estas ruedas? ¿Dónde vas? A ver si puedo hacer canasta Toma A ver Vamos a cambiarle también A las otras Ya le hemos quitado las cuatro Creo que deben de ser estas La ponemos Vale, estas La ponemos Y... Vale, vale Te vas a ir caer aquí con un cochazo Que vas a flipar, chaval Oye, ¿podemos ponerte una así En plan donuts? Sí, me cuenta Mira qué bonito Mira qué bonito Fluido Vamos a ir a la parte de atrás Tienes cosas raras Y no sé muy bien ¿Qué puede haber? Un maletero Aquí no hay nada Por cierto, ¿sabes dónde está la bomba? No lo sabes Vale, pues... Por cualquier caso Nos dice que tenemos que ir a fluidos ¿Vale? Yo pensaba que eso estaría en la parte de atrás Pero no está en la parte de atrás Y ya lo tenemos Cogemos Energy Vale, lo tengo Y hay que echarlo... ¡Ah, amigo! En este sitio de aquí, ¿verdad? Eso es Cércate Genial Espérate, claro Hay que abrirlo Mejor Si no, va a ser un poco complicado Eso es Perfecto Y, chavales Ya tenemos este coche Listo Mirar, mirar Qué cosa Más Guapa, tío Mirar cómo mola Tiene hasta aire acondicionado ¿Vale? Impresionante Impresionante Mira, esto te lo voy a poner de regalo ¿Vale? De regalo te voy a poner Un arbolito Que me ha gustado Ahí de decoración ¿Vale? Aunque no vas a abrir un plátano También me ha gustado Y esto También me ha gustado Uy, ya no me deja No me deja Bueno, pues para Dropcar Vamos Ya te puedes ir Uy, lo que pasa es que tienes Esto, esto de aquí atrás Lume un poco verde, eh Yo no sé si esto va bien Eh, ah Espera, que me tienes que apagar Perdón Imprimir Toma, son 2846 Y no hay refund ¡Hala! A ganar la carrera ¡Hasta luego! Gracias, baja Bueno, chicos Vamos a ver la siguiente sorpresa Vale, a ver la siguiente cosita Que viene nueva aquí Porque esto es impresionante A ver qué coche viene ¡Jeje! ¡Toma, ya! ¿Qué es esto? Un coche hippie Es un coche hippie Y Flory Power ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver cómo tienes esto Mira, mira Con baterías Todo bien Todo correcto Parece normal A ver, ¿qué quieres que le haga? Vamos a ponerlo en right Vale Nos cambiamos en right Muy bien Venimos Genial ¿Y qué tienes aquí? Ah, hay que limpiarte el coche Ay, que te lo tengo que limpiar Me lo voy a comer yo ¿Sabes? Claro Vamos a tirarlo O no A ver, ¿y esto? Pues bueno, esto sí Esto lo quitamos Y esto, a ver Uy, qué malo soy Bueno ¿Cómo mola este coche, chavales? ¿Cómo mola este coche? Vamos a ver ¿Qué más quieres que haga? Lo ponemos esto que me está pidiendo Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Que te cambie la batería ¿Pero en serio quieres que te cambie la batería? Pero si están bien A ver Que te ponemos una un poquito mejor Vamos a ver Me dice que vayamos a partes Vale Partes iguales ¿Y qué batería te pongo? A ver qué mejor me pides Una de cada, ¿no? Ah, de Toma, mira Estas Las vamos a quitar Porque si hay que cambiártelas Toma Tres de tres Tres de tres, chavales ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Woohoo! Y ahora Tres macetas Eso es ¿Quieres ser Flory Power? Flower Power Flory Thunder Otra Eso es Vale, genial Oye, por cierto Una pregunta ¿Tú sabes dónde está la bomba? Me han dicho que hay una bomba Y una pistola de rayos Escondidas En este taller Pero no sé dónde está Eh... ¿Me puedes decir dónde está, por favor? No, no tiene ni idea No tiene ni idea No sabe ni dónde Bueno, pues nada Ala, adiós Esta me la quedo ¿Vale? Te la tiro Tengo esto hecho un poco Un poco un desastre Esto, ¿verdad? Tengo esto hecho un poco desastre Bueno, toma Ahí tienes tu factura Muchas gracias Sé feliz Paz No puedo hacer paz Con estas manos Pero te lo imaginas Paz y amor Bueno Vamos a ver Siguiente Vamos a ver quién viene Vamos a ver quién viene Vamos a ver quién viene Chaval ¿Quién es esta vez? Ala ¿Otra vez? ¿El mismo? ¿Cómo es posible? Eh... Aquí hay algo raro Aquí hay algo raro A ver, a ver A ver Oye Eh... ¿Por qué has venido? ¿Se acabas de venir? A ver, a ver Aquí hay algo raro Chicos Están todos muy callados Eh... Este coche tiene algo raro Vamos a ver chicos Este coche tiene algo raro Está claro que El que venga otra vez No sé Algo, algo, algo ¿Qué es esto? ¿Qué baterías son estas, chaval? Eh... No sé, no sé, no sé Esto es súper raro Vamos a ver Vamos a ver qué tiene por aquí Vamos a ver chicos Qué tiene esto de aquí Que es súper raro Estas pizzas Todo esto Eh... Son las mismas Me acabo de comer dos pizzas Y me las vuelvo a comer Aquí hay algo raro chicos Aquí definitivamente Hay algo Que no me cuadra Eh... Vamos a ver Vamos a ver Aquí detrás ¿Qué es esto? ¡Maldito chaval! ¿Qué es esto? ¿Qué tienes una pistola aquí detrás? A ver, a ver Aquí están pasando ya cosas Muy raras ¿Puedo disparar? ¿Qué pasa? Es que... Dispara como grapas Dispara como aire Mira, mira Estoy notando el aire ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Oye, ¿para qué es esto? Esto es para desactivar las bombas Cuando llegue el momento lo sabrás ¿Cómo? O sea que hay una bomba No puedo decir nada más ¿En serio? Y con esto voy a poder desactivarlo Sí, ya te lo he dicho Vale, vale, vale O sea que voy a guardarlo en algún sitio Seguro esto chicos Vamos a dejarlo aquí Atención Que... Puede que haya una bomba en algún sitio Y no sabemos dónde Y este es el arma que tenemos Para desactivarla Vamos a irte haciendo las cosas estas que me pides Vamos a hacer como si no pasara nada ¿Vale? Y toma, venga Esto Para ti Venga, genial Le damos Vale, y me vuelves a pedir Que te lo ponga Todo Pues oye Me gustan más estas que las flores Uy, se ha entrado Se ha entrado Y esa... No Bueno Venga, pues vamos a poner tres flores Una Dos Uy, casi Perdón Dos Esta sería la primera Tres Perfecto Ya tiene su coche Señora de la Rosa Que me trae pistolas raras Y que me anuncia Que hay posiblemente una bomba aquí chicos Vamos a ver Vamos a ver Está aquí seguro A ver Toma, toma, toma Toma, toma, toma Es que es de aire Mira, lo noto cuando me disparo aquí Es inofensiva la pistola Venga, venga Esto lo siento Pues le vamos a clavar una clavadita ahí De dos mil seiscientos veinticinco pavitos Me quedo con su pistola Y por favor váyase Venga, venga Adiós 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 Vale Vamos a ver Porque está claro que hay una bomba En algún lugar Y no sabemos dónde Y ni quién La va a traer Y yo ya no me fío de nadie Y de ningún coche Ni de nada Vamos a ver Hola ¿Qué es esto? Bueno chaval Que ha venido el caco este Creo que nos quiere atracar Oye, ¿qué hacemos tú? ¿Qué hacemos? Me voy a amenazarle con esto Vale Es de mentira Pero no lo sabe A lo mejor con esto conseguimos que se calme Vale A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? No, no, no Te estoy diciendo que Lo siento Necesitamos que te vayas ¿Vale? Esto es un taller Normal Y aquí somos gente honrada Y civilizada Y estamos intentando trabajar Es que por favor Te lo pido De verdad ¡Ah! Sé quién eres Sé quién eres Te acabo de reconocer ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora con el sin gorro ¿Eh? ¿Qué? Ahora no eres nadie Ahora no eres nadie Mira, mira Ahí le tienes Ahí le tienes, señor Bueno, a ver chicos No sé quién es este Ha venido Pensaba que le iba a arrestar Ahora no le arresta ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis los dos? Yo estoy aquí con la pistola Que nadie se mueva Por favor Que me estoy volviendo loco Vamos a ver Que esto debía de ser Un job simulator normal Y estamos aquí liándolo Me han dicho que hay una bomba Tengo una pistola en la mano Esto no sé lo que es, chavales Vamos a ver Dropcar Eh, vete Vete, vete Vete, vete Fuera Fuera, vamos ¿En serio? Pero que ladrón Que robo un ladrón ¿Esto qué es, tío? Ay, madre mía Madre mía, chaval Madre mía ¿Qué está pasando aquí? No sé si abrir otra vez A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa? A ver qué pasa Además ¿Ahora qué lo estoy pensando? ¿No me han pagado? Se han pirado sin pagarme ¿No me han pagado? ¿No me han pagado? ¿No me han pagado? Ese más guapo ¿Qué es esto? Unos huevecillos Perdón A ver, un huevo ¿Lo podemos poner en esta máquina, el huevo? Ay, mira Tenemos un huevo Y este seguro que no se rompe Mira, te lo voy a poner ahí Anda que no queda bonito, eh Anda que no queda bonito Qué majo Mira esto, mira esto ¿Qué tenemos que hacer? Ah, quitarle las ramas Vale, y las cosas Ah, mira, aquí otra rama Vale, perfecto Ya te ha quedado bien Left Vamos a ver qué me está pidiendo A ver, a ver Yo no me fío de nadie Aunque esto es que sea un coche muy guapo Vamos a ver que no te cae aquí nada Vamos a ver que no te cae nada A ver, todo correcto A ver, que quiere Le probemos esto Que le probemos Pues yo se lo pruebo Mira, todo va bien Mira, apretamos el Mira, mira, mira Mira, mira Oye, no tendrá una bomba esto, eh No tendrá una bomba Atención, chicos ¿Veis algo indicativo de una bomba? Por favor, decírmelo Porque tengo aquí la pistola antibomba Y esto puede ser Puede ser muy curioso Vale, puede ser muy curioso Vamos a ver ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo es que estoy nervioso ya Estoy nervioso Aquí están pasando unas cosas Muy raras ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿En serio? Tiempos buenos Good times ¿Me lo puedo comer? No, es dinero de verdad No, es dinero de chocolate A ver, a ver A ver, a ver ¿Y si me lo quedo? No, 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 no Soy bueno, soy bueno No soy un ladrón Pero chicos No sé, no sé No sé muy bien No sé muy bien ¿De dónde ha salido esto? Y vamos a ver Esto parece un coche normal Vale, todo normal ¿Tú quién eres? Uy, este tiene una cadena Ahí Ey, yo Ey, ¿qué pasa? Ey, ey, ey Yo, yo, yo Bueno, a ver Atención que este tío Quiere que le hagamos Awesome Pues vamos a hacerte Awesome Mucho cuidado La bomba podría estar En cualquier maletero Muy bien, chavales Que le habéis oído Lo que acaba de decir, ¿no? Vale, vale, vale Atención, chicos La bomba puede estar En cualquier sitio Uy, espera, espera Coge la pistola A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí no hay nada No hay nada, ¿verdad? No, no hay nada A ver, a ver Antes de nada, chicos Antes de hacerte nada Lo siento mucho Te le voy a pintar el coche ahora Pero necesito asegurarme De que aquí no hay nada Vale, importante Si vemos la bomba Lo primero que hay que hacer Es neutralizarla No me mire, esa es que es raro Es una pistola Solo de antibombas, ¿eh? Y para asustar a algunos cacos Que vienen Atención, atención, atención ¡Atención! No hay nada Por si acaso, por si acaso Por si acaso Vale ¡Tamales! ¿Me han aparecido esto? ¡Es el Joe Simulator! Esto es un GTA Ya, no es un Joe Simulator No, ¿esto qué es? Vamos a ver de color rosa Por supuesto Que es mi color Lo voy a decir Pero no es mi color favorito Pero bueno Es un color que te quiero dar Rosa Rosa, que te quiero rosa Vale, a ver Chicos Aparte este chico Quiere que le pongamos algo dentro Mira, una decoración Así ¿Te mola eso? Sí, te ha molado Te ha molado Me lo has aceptado ¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que este coche está limpio Estoy tranquilo porque está limpio Y no tenemos bomba Creo Bueno, me han dicho que podría estar El baletero O escondida en algún sitio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En serio? Quiere que le pongamos esto El tubo de escape A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chaval! Tío, mira, mira Ahora Claro, se le está llenando todo de humo Pero a ver ¿Qué luces tienes? ¿Qué luces son esas, tío? A ver ¿Qué podemos hacer? Algo Al shrink Venga, pues esto mismo Ah, no, mira, mira Si ya tenemos algo Bueno Esto Pero claro Esto es que si lo doy No, me pide que tenemos que A ver, a ver, a ver Bueno, a ver, chicos Tenemos esto de aquí Que se lo acabo de hacer Y tenemos esta gorra de aquí Y como no es en directo No os puedo preguntar Qué queréis que le pongamos Pero le voy a poner Si me acepta la gorra Se la voy a poner Me he aceptado Me he aceptado la gorra Pues mira Y esto te lo llevas de regalo Hasta que se te caiga Bien Y vámonos, vámonos, chicos Coche completado Yo no sé Te vas a poner ahí de humo Te vas a poner fino, tío De humo Pero fino Venga La cuenta Tres mil y pico babazos Tres mil ciento cincuenta y cuatro Tu gorra pa' mi zapato La habéis pillado, ¿no? Tres mil ciento cincuenta y cuatro Mi gorra pa' mi zapato La habéis pillado, ¿verdad? Recapitulemos Tenemos una pistola ¿Vale? Tenemos una pistola Que nos han dicho que es antibombas Y nos han asegurado De que hay una bomba Nos han asegurado que hay una bomba Pero no sabemos en qué coche A ver ¡Atención! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chavales? Es una tarta De cumpleaños Eso eres tú, ¿eh? Venga, vale ¿Qué hacemos con esto? Vamos a pintarlo De color rosa Que está puesto Mira, 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 mira Genial Vale Y estas cosas, chicos Yo no sé si las habéis visto alguna vez En Job Simulator Yo no las había visto Espero que estéis disfrutiendo, chicos De este vídeo Espero que le estéis dando a muchos likes Antes de que me explote la bomba Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Ocho cosas, ¿qué? Ocho ¿Esto, por ejemplo, te vale? Sí ¿Y esto te vale? Sí ¿Y esto te vale? Sí ¿Y esto te vale? Sí Cualquier cosa que le pongamos, chicos La pistola no te la voy a poner No te la voy a poner Porque Porque no Porque la pistola la voy a necesitar Por cierto A ver si va a ser esto lo de la bomba Espera, espera, espera un segundo A ver Cambia esto A ver Es que no tiene nada Aquí no tiene nada A ver Voy a mirar por debajo, chicos Espérate un segundo Espérate un segundo A ver si me la han liado Parece que está limpio Vale Ahora tenemos que poner Decoraciones en estas cosas, ¿verdad? Vale Pues venga Vamos a ponerte aquí Eso es Decoración Por aquí Aquí ya no puedo más Entonces Vamos a ponerte en el frente No, en el lateral Ahí Vale Y finalmente vamos a poner este Que me ha gustado La verdad es que estaba poniendo siempre el mismo Pero mira Este de aquí Ese ya está Vale, genial Y este te lo dejo ahí de regalo Mira cómo mola Job simulator Ahí está Coche listo Vale, este nuevo Mira ese Mira ese cómo mola Madre Este tampoco me paga Oye tú Que no me paga nadie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Atención ¿Esto qué es? El coche limón El coche limón C A ver, bájate Bájate A ver A ver si te puedo quitar la gorra esta Que mola un montón Mira Te la voy a hacer Te la voy a hacer Te la voy a hacer decorar Vale chicos Espero que estáis diciendo Qué cositas queréis que decoremos Espero que me lo estáis diciendo Si no pues ya podéis empezar a decirme Qué cosas que decoremos Y esto lo pongo ahí Ala, bonito Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver que este tío Quiere que le quitemos Los limones Ah, vale, vale O sea que le quitemos cosas Relacionadas con limones Eh Oye, espérate 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 Está limpio Está limpio Madre mía tío Este es limón limonero Total eh Todo, todo Limones Todo limones Te voy a poner ahí Otras cosas Te voy a poner otras cosas tío Porque no puedes ir con esto No puedes ir con esto No puedes ir con esto así Claro, es como si fuera Ala, todo limón Y mira, además, sucio ¿Habéis visto, chaval? He soplado Ha funcionado, de verdad No deja sorprenderme este juego Vamos a ponerle aquí unos pistones Esto, un filtrito limpio, tío, como Dios manda Y ahí una batería súper molona Vale, genial ¿Qué más cosas tienes de limón, tío? Porque este tiene todo limón Mira, las ruedas, las ruedas las tiene también de limón Espérate, espérate, que todavía no sabemos si está la bomba aquí o no, chaval Vamos a ver Yo he abierto así, así, ala, ala A lo bestia, y yo, menos mal, tío Menos mal que no está, menos mal Menos mal, un limón Y medio limón para mí Un limón y medio limón, dos limones y medio limón ¿Os acordáis de ese juego? Anda, mira Pues ya está, si te vas sin ruedas, tío Pues mira, sin ruedas, a ver A ver, creo que te vas sin ruedas Sí, te vas sin ruedas, majete, ala Adiós, venga Que no me protestes No me protestes, que me pongo nervioso Que me pongo nervioso, lánzate, lanza, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Bueno Bueno, chicos, siguiente Este limón ha molado, ha molado, estaba guapo A ver qué nos viene, a ver qué sorpresa nos trae Ahora un cachecito rosa ¡Hala! Y viene con unas letras ahí detrás A ver qué curiosidad tengo con esas letras A ver, ¡hola! ¡Te acabas de casar! Uy, no me ha dejado quitar las gafas, tío Y dice que quiere que se lo decoremos Venga, vamos a decorárselo, ¿no, chicos? Vamos a ver Casados para siempre ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada, vamos a decorarlo un poquito Vale, decoración ¡Qué guay! Toma, un poquito de decoración Esto mola, esto mola, esto mola Ahí, pin, pin Una latita, una latita que también te va a gustar Eso es, genial A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué quiere que lo pongamos en todos los lados? Venga, pues vamos a poner esto en todos los lados, chicos Venga, aquí Eso es Ponemos esto por aquí Ahí está, genial ¿En la antera? ¿Dónde está la antera? Aquí Si la antera ya tienes Pues tampoco a otro Ahí está Genial Te mola Te mola Te mola Vale Y quiere que metamos este vino Eh... ¿Dónde? Perdón, perdón Que era para ti Espera, espera Perdón, perdón ¿Dónde lo pongo? En el coche Atrás, el maletero Venga, esto lo pongo atrás, el maletero Y... Y nada Pues vamos aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡Chaval! ¡La bomba! ¿Dónde está? ¡La pistola! ¡Se me ha caído! ¡Está aquí! ¡No! ¡Para, para, para, para! Vale Creo que la he parado con esto Pero hay que tener mucho cuidado Chavales, fijaros ¿Qué es esto, tío? ¡Una bomba! ¡En el Joe Simulator! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! Vamos a dejarla aquí con cuidado No sé qué podemos hacer A ver A ver, a ver, a ver La botella de vino ya te la he puesto ¿Dónde quieres que te la pusiera? Espérate, chicos Es que creo que es mejor que os vayáis Creo que es mejor que se vaya todo el mundo de aquí ¿Vale? Por vuestra propia seguridad ¿Vale? Eso es ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay que ponerla? ¿Dónde? A lo mejor en el otro lado ¿Qué quieres? Que te lo ponga de carburante A lo mejor A ver, a ver, a ver Yo no sé, chicos Esta gente que se casa Es muy rara Necesito que te vayas, tío Necesito que te vayas Porque esto... A lo mejor tengo que romperla ¡Ah, era eso! ¡Era eso! Vale, vale, vale Pero vete, tío, vete Que tengo una bomba aquí ¡Que tengo una bomba! ¡Oh, chaval! Que se activa sola Que se activa sola así de vez en cuando, tío Madre mía, qué mal rollo Venga A ver, ¿qué quieres tú? Vete, vete ya Porque esto no puede ser Esto no puede ser Esto, en cuanto te vayas Se acaba esto Se acaba, se acaba Va, ¿ahora qué quieres que haga? Abrimos el maletero Vale, ya está abierto Que guarde algo O sea, me... Esta de más... ¡Es que lo sabían! Es que yo he abierto el maletero Pero porque pensaba Me equivoco con la botella Pero lo sabían Sabían que iba a abrir el maletero, tío En este, en este O sea, lo sabían Vete Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Coche, fuera Recién casados ¡Oh, oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha caído! ¡Me lo puedo coger! ¡Ah! ¡Me está subiendo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Qué esto va a flotar! ¡Qué esto va a flotar! ¡Te da atención! ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado! ¡Vete, vete, vete! Se fue Se fue, pero de verdad Se fue, pero de verdad Atención Que se ha encargado Al jefe Y al pobre recién casado ¿Qué ha pasado aquí, tío? Se ha ido a todos Hasta este de aquí La pistola no la encontraba ¿Dónde está? Se la podía coger Me he puesto nervioso Perdonadme, chicos Perdonadme Ahora, esto, claro No tengo a quién dárselo No, no hay nadie Creo que esto ha sido todo Chavales, voy a meter esto aquí A ver Que tenía ganas de hacerlo Desde el principio Tenemos una mini pistolita Y con esto, chicos Yo os digo ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado cuando abráis los maleteros! ¡Aplausos! 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 Gracias.